...3 segundos, cuando han tomado esa curva, la ventaja de Logan Rousse, son 33 segundos, es por lo tanto testimonial únicamente la ventaja que el corredor francés del equipo TVM tiene en estos momentos. Y parece que Luttenberg es desde el principio con ganas de atacar, porque ha pasado rápidamente la acción, en cuanto ha empezado la montaña, se ha colocado en las primeras posiciones el austríaco del equipo Carrera, inmediatamente detrás vienen conduciendo a Miguel Indurain para que no se pierda de la rueda, del hombre que por el trabajo realizado por su equipo en la carrera fue prácticamente el que echó abajo la escapada de Logan Rousse, de Picole y de Richard, es el hombre que con más ganas de atacar viene en el día de hoy. Sí, sí, ahí se ve como Marino Alonso ya no puede seguir el ritmo impuesto por el corredor de Motorola, se aparta y el pelotón aquí muy estirado, y ahí al fondo es la primera rampa que comienza a ser Durán. Miguel Indurain perfectamente bien situado en la tercera posición del pelotón ahora, precediendo a Luc Leblanc, que es el hombre que va a continuación de él, también a Miguel se la ve con ganas, porque esa situación en estos instantes indica que tiene muchas ganas el corredor español, no aparece de momento Riz por los primeros lugares, sí que está también a Blanco Lano, en las primeras posiciones del pelotón, lo mismo que Alex Tule, y otro Grumov también, se ve su mayor por esos primeros lugares del pelotón, y de momento pues Peter Lichtenberger, el hombre que con más ganas parece afrontarlo. Logan Diffaut aparece también ahí por los primeros lugares, Richard Viren que igualmente, los dos corredores del Festina, también Luc Leblanc justo detrás de Indurain, lo mismo que Abraham Olano. Son las situaciones de los primeros lugares del pelotón, cuando se están iniciando las primeras rampas de ascensión a Otacán, 13 kilómetros todavía para el final de esta etapa, los 13 kilómetros de la ascensión a este puerto de los Pirineos, en esta jornada, en la que esperamos cosas importantes para el ciclismo español. De momento, Manuel Fernández Ginés, el campeón de España, que es el que comienza a marcar el ritmo en los primeros lugares, precediendo a Logan Diffaut, a Richard Viren que, a Peter Lichtenberger, a Miguel Indurain, también a Abraham Olano, a Luc Leblanc, Fernando Skatín también va aquí, y Barney Riz, que ya aparece, no estaba por ahí, pero ya empieza a aparecer el líder de la clasificación general de este Tour de Francia, el danés del equipo Telecom, apareciendo también, lo mismo que Fernando Skatín, en los primeros lugares del grupo. Y Tony Rominger, que iba también muy cerquita de Vianney Riz, un poquito detrás. Es un puerto que, vamos a decir, debido a ese gran ambiente que hay, hay que, se estrecha la cartera todavía mucho más de lo que es, por esa cantidad de público, como se ve que ocupa, siempre una parte de la calzada, y bueno, de momento ahí hay menos gente, pero ya verán ustedes la cantidad de público que se ha acercado a ver esta etapa, la primera etapa de los Pirineos, y eso siempre puede dificultar mucho la posición de los ciclistas, por eso es bueno estarlo más adelante. Está abriéndose el hueco por la parte derecha para atacar, Alex Thule. Primer ataque de la ascensión Otacán para Alex Thule, recorredor suizo del equipo español 11. Está muy lejos en la general, no es un hombre que preocupe de cara a la lucha por los primeros puestos, pero en cualquier caso su actitud, Leon Rai, le convierte como es habitual en él, en un hombre valiente. Vamos a ver cómo está Alex en la jornada de hoy, a ver si puede de alguna forma paliar los muchos males que a su equipo le están pasando en este Tour de Francia. Yo creo que está bien, porque ya lo ha intentado, ya ganó la etapa prólogo de este Tour de Francia, necesita recuperarse a sí mismo, más que físicamente a sí mismo, moralmente, y ese ataque va a ser bueno, además sobre todo porque atrás va a provocar movimiento, los peredores como Lule Blanc, que aspiran a la victoria de la etapa, no pueden dejar marchar un hombre de las características de Alex Thule, que sabe que si no, como coja tiempo de ventaja, va a ser luego muy difícil de neutralizar. Ahí ha neutralizado, alcanzado, sobrepasado a Logan Rous, que ya también lo va a ser por la cabeza del pelotón, cuando estamos en la primera parte de la ascensión, a Otacan, de este... ahí está como no Jan Ulrich, hoy viene menos aparatoso en sus ventajas en el brazo, Manuel Fernández, que no es Richard Virenque, Miguel Indurán, Logan Diffaut, Peter Lutenberger, Lule Blanc, son los hombres que ocupan los primeros lugares del pelotón en estos instantes, Abraham Olano y Barney Ries, aparecen inmediatamente detrás de ellos, vamos a ver, también viene Fernando Escartín, efectivamente, también viene Fernando Escartín ahí, y Uyene Bersin, detrás del corredor español, hay un hombre del telecom, inmediatamente detrás viene también Uyene Bersin, son los primeros de la clasificación general ya, los que aparecen en los primeros lugares, y Manuel Fernández Ginés, el corredor del equipo MAPEI, el de Olano y Rominger, el que está haciendo el trabajo, Piepoli, Ugrumov, son otros de los hombres que aparecen también ahí, lo mismo que Boan Burger, es el corredor del QVM que viene delante de Uyene Bersin, el corredor del Diego, es que aparece también ahí, están marcando el ritmo los telecom, y concretamente Jan Ulrich, que no solo trabaja para su líder, Barney Ries, sino que ocupa posición de privilegio, es Quinton la general, a dos minutos y ocho segundos de su compañero, cuando pasa Logan Brochard a la acción, Udo Bols, es el otro hombre del telecom que viene ahí, nueve segundos la ventaja de Zulu, únicamente Logan Brochard, Jan Ulrich, Udo Bols, Richard Viren, que Miguel Indurain son los primeros lugares del grupo en estos momentos, y un pelotón que se ha quedado ya con los que tienen que estar. Así es Brochard, que se va a poner a tirar a muerte ahora mismo, para reducir la distancia del fijo a Les Tule, y eso va a provocar que el ritmo nunca le caigase, una subida se está viendo muy explosiva, era de prever, y lo que te digo, como alguno vaya un poquito incómodo con este ritmo, lo va a pagar caro, porque terminará explotando. De momento a Uyeni Bersin se le veía cerrando ese pelotón, no sabemos si con más o menos problema, pero ahí se le ve, yo creo que con ciertos problemas, se le ve como una especie de gesto de fatiga o de esfuerzo, y es un corredor que cuando va bien, prácticamente no lleva en su cara ese gesto de esfuerzo, sino que parece como si la carrera no fuese para él. Pues bueno el ritmo, muy bueno que estén poniendo Logan Brochard, Miguel Indurán, Richard Virenque, los dos Telecom, Bols y Ulrich, Luc Leblanc y Logan Diffon, los que aparecen en este momento en las imágenes, son los primeros en el pelotón, aparece también Logan Madua y Barne Ries, y muy cerquito, muy cerquito allá Alex Tule, porque su ataque de momento no va a tener éxito, porque el ritmo que está poniendo Logan Brochard es francamente fantástico, y no permite que el subido de la once se vaya hacia adelante, en este momento. Pues como van a ir viendo en el transcurso de la subida, Miguel Indurán es el que ha pasado ahora a comandar el pelotón, y esta es la cola del mismo, donde Tony Rominger no parece demasiado cómodo, ocupando ese último lugar. Les iba a decir, que verán en el transcurso de la subida, y por ahí nos vamos repitiendo constantemente, montones de banderas españolas, y de las diferentes autonomías de nuestro país. Está plagado la carretera, plagada la carretera, plagado el ascenso a Otacán, de seguidores de aficionados españoles. Indurán que pasa la acción comandando el grupo. Alex Tule, muy cerquita allá. Sí, Miguel se debe sentir muy bien para empezar ahí a ser protagonista tan pronto de ese grupo. Normalmente es mejor que sean otros los que dinamiten ese pelotón, y luego él, pues ya con algún corredor siempre escapado, le sirva de punto de referencia para irse marcando la aceleración. Y 10 kilómetros para el final. Tule neutralizado. Indurán en el primer lugar. Virenque. Ulrich. Difou. Grumov. Leblanc. Lutenberg. Ries. Maduá viene también ahí. Arsenio González sufriendo, pero intentando aguantar. Y Tule que es alcanzado y rebasado. No estaba tan bien. Ha salido muy explosivo, y eso es peligroso. Y él una vez que ya ha visto que no iba bien, pues se ha tenido que entregar. Ahí vemos el grupo. Los que lo cierran son, bueno, los que lo cierran en esas imágenes eran Olano y Bersin, pero por detrás venía Tony Rominger y Arsenio González, que todavía mantenía contacto también con este grupo de elegidos, que está comandado por Miguel Indurán. Y Rominger efectivamente con problemas. Manuel Fernando Cines no se va a quedar a esperar a Tony Rominger. Me parece que la base de Olano va a convertirse en la definitiva del Mapei. Ahí vemos también a Logan Maduas, que de momento aguantaba en el grupo, pero el fortísimo ritmo que estén poniendo Indurán, de momento está descolocando del grupo de los favoritos a Tony Rominger. Y un risk que decide de momento imprimir el ritmo del Proton. La persona de Ginés le ve, y Tony le dice que tire para adelante, que prefiere subir seguramente a su ritmo. Un correo alrededor de las características de Tony. Tampoco hay que descartarle aún. Tony, lo que te estoy comentando, ha perdido esa explosividad con la edad, y tiene que subir al ritmo. Y mientras les tenga la vista, es un hombre que, en un pequeño parón que haya en este grupo, puede volver a entrar. Pues este es el grupo de los favoritos, con Jan Ulrich en la primera posición, Miguel Indurán, Nogandifo, ocupando los primeros lugares, Barmerich, Richard Virenque, y ahí vemos a Rominger como va cediendo, pero como dice Pedro, todavía mantiene a la vista el de grupo. Y es Nogandifo ahora el que ha pasado a la acción en la primera posición con Leonardo Piepoli, el corredor del Refn, es el que viene a continuación. Bueno, tenemos obligaciones publicitarias, y por ello vamos a quitarnos las del medio cuanto antes, vamos a ver el nuevo corte publicitario, y enseguida, en un minuto y medio, volvemos a estar con todos ustedes. 8 kilómetros todavía para el final de esta etapa, Ulrich mantiene el ritmo, vienen ahora las rampas más duras, durante los próximos 5 kilómetros, hasta que falten 3 para el final, los porcentajes serán de 10 y el 11%. Ha habido una cosa rara, que Barne Risch, que iba justo detrás de Jan Ulrich, se ha quitado de ese lugar, y ha pasado a la cola del pelotón de cabeza. Sí, no sé si por un poco por engañar, pero yo creo que no debe ir a lo mejor todo lo fino que él quería, a lo mejor también simplemente se ha apartado de no ir tirando tanto en cabeza del pelotón para no ser punto de referencia, y que sean otros los corredores que tengan que tomar la iniciativa. Bien, pues ahí vemos en la primera posición a Jan Ulrich, Miguel Indurain, Logan Difford, Richard Virenque, Leonardo Piepoli, Luke Leblanc, Barmer Risch, Fernando Escartín, Peter Lutenberger, Abraham Olano, Piotr Krumov, y Eugenie Bersin, y además Patry Jonker y Logan Brochard, que son los dos últimos, Logan Brochard, el del Festine, Patry Jonker, el corredor de la O, esos son todos los corredores que van en este grupo, que sigue estando conducido por Jan Ulrich, ahí vemos a Barmer Risch, que hizo ese gesto raro, la verdad es que si fuera mala habría mandado a Ulrich que se quitara de ahí, que no pusiera ritmo, que lo pusiera mucho más cómodo, pero no, estaba preparándose para dar caña, para atacar, para poner un ritmo todavía mucho más fuerte, el líder de la general. Ha visto que van Olano y sobre todo el Gini Bersin, y... Bueno, ahora está claro, se ha dejado caer hacia la cola del grupo para ver cómo iba la gente. Sí, posiblemente, a ver quién iba ahí, cómo iban, pero ahí ha parado, levanta el pie, levanta el pie, y bueno, no sé, tampoco tiene lógica eso, porque ahí se ve cómo ha pedido un pequeño corte, o en situación de engaño, o es que va justicia. Ha habido ahí un pequeño corte, y bueno, vamos a ver la actitud que toman los demás, Miguel tiene que seguir poniendo un ritmo más rápido, que es lo que le interesa a él, si se encuentra en condiciones para hacerlo, porque el juego que está haciendo Barner Ries es un tanto extraño, ahí Olano parece que se corta, cizaguea, y pierde contacto con el hombre que le procedía, que era Luke Leblanc, Barner Ries que va a tirones, tan pronto reduce el ritmo como lo incrementa, Miguel Indurain que parece que está entrando en el juego también del corredor danés porque le puede venir bien esta situación que se está planteando y a tirones se está llevando la carrera, se está dominando completamente la carrera Barner Ries. Sí, está haciendo cambio de ritmo porque bueno, cuando uno le llevan a ritmo le pueden llevar ahí con el cuello retorcido y a sufrir y sufrir y aguantar, y entonces lo que le ha hecho ha sido cambiar un par de veces de ritmo fuerte y parar y ahí se ha visto como pues Escartín, Luttenberger, Olano y el mismo Eugenio Bersin cedían un cierto terreno sobre todo Bersin que es el que más se está cediendo y bueno, me parece digna de todo de toda la balza la actitud de Barner Ries como se ha dejado caer a la cola del grupo del grupo de cabeza ha visto como estaba la gente ha pegado dos o tres acelerones ha cambiado de ritmo ahora estamos en las rampas del 11% la rampa es más dura de esta ascensión Autacan Richard Virgen Caduagán Difo Miguel Indurain Barner Ries los cuatro hombres que se mantienen en cabeza y ahí sufriendo por no perder contacto atención que va otro ataque de Ries vamos a ver quién reacciona Richard Virgen Leonardo Piepoli Logan Default Luke Leblanc Miguel Indurain se mantienen ahí Piotr Grumov en cuanto le da al acelerador ¿cómo está Barner Ries? Está impresionante ¿no? ha hecho ahí varios cambios de ritmo ha engañado pero ha habido un gesto ese de que ha ido a beber agua y eso es de que iba bien uno en esa situación normalmente no tiene capacidad de beber agua y ahí estos corredores han sufrido las consecuencias de esos cambios de ritmo realmente lo ha hecho muy bien Vianer Ries les ha roto a todos con el cambio de ritmo y simplemente los que han empezado la subida y que la conocen bien y que son escaladores han podido aguantar ese ritmo y se veía perfectamente como pues Virenque Lule Blanc y Logan Default gente que se defiende muy bien en la montaña pues son los únicos que han podido aguantar al corredor danés que impresionante Barner Ries Luke Leblanc Logan Default Richard Virenque los que han aguantado junto a él todos los demás han ido cediendo Miguel Indurain que veíamos ser alcanzado ya por Abraham Olano se mantiene en ese segundo grupo que se está formando a espaldas de estos cuatro corredores que son cabeza de carrera que impresionante se va solo se va solo que auténtica demostración no pueden Default Leblanc y Virenque seguir el ritmo ahora sí ya sostenido mantenido que está imprimiendo el corredor danés el líder del Tour de Francia que auténtica exhibición la que está haciendo ahora en estos momentos el corredor del equipo Telecom el líder del Tour el gran favorito para adjudicarse la victoria final en la carrera favorito para todos y casi desde el principio porque ya Miguel Indurain siempre le manifestó como el peor rival que se iba a encontrar aquí en el Tour sin olvidarse de los hombres de Elma Pei de Olano y de Rominger ahí tienen que conformarse en ir como pueden Luke Leblanc Logan Default y Richard Virenque porque el jefe del Tour va muy bien no tiene ningún tipo de problema sube sentado de pies y siempre se pone de pies no es de esfuerzo sino simplemente un poquito para cambiar esa posición sobre la bicicleta y no perder esa aceleración que está manteniendo realmente va fortísimo y el más entero de todos ahí viene Miguel Indurain Jan Ulrich Levan Default y Peter Luttenberger y Abraham Olano Miguel Indurain que sigue con su ritmo de momento alcanzado Default aquí va en el grupo delantero con Leblanc y con Virenque por lo tanto deben de quedar únicamente Leblanc y Virenque como hombres que más próximos están a Barney Ries pero no ahí están Default Piepoli Leblanc y Virenque los hombres que se mantienen ahí en la situación de perseguir no de seguir detrás de Barney Ries Leblanc acelera el ritmo Default se va detrás de él Richard Virenque igualmente y vamos a ver Leonardo Piepoli son los auténticos escaladores de momento aguanta también el corredor italiano del equipo Refine ya decía yo el primer día de montaña que era un hombre que tendría que hacerlo bien en este Tour de Francia aunque no lo había estado también en el Giro de Italia ahí vimos como dirán que le ha pasado la botella de agua que es un bien escaso en estos momentos y Piepoli va a pasar a la primera posición de los dos corredores del Festina saliendo detrás de Luc Leblanc que es el hombre que intenta seguir como puede a lo lejos a Barney Ries que creo que durante un par de kilómetros escasos o durante un kilómetro ha jugado con la carrera como ha creído conveniente demostrando que es el hombre más fuerte del Tour y sabiendo tácticamente lo que había que hacer una inteligencia además yo creo que muy grande lo que ha demostrado Barney Ries que rompió el ritmo a todos en ese instante y que ha ido dejándoles uno a uno todos descolorados a este corredor italiano uno de esos corredores jóvenes que se defienden muy bien este terreno en la montaña y atrás Miguel que ya se ha olvidado un poquito de esos cambios de ritmo que le ha provocado el danés y prefiere subir a su ritmo y bueno pues ahí se ve todos los corredores ese gesto de asfixia y castigo a mí de momento me ha extrañado Lutenberger es un corredor que no tenía que haber tenido grandes problemas en esta extensión y bueno yo creo que ese corredor ha cruzado el ritmo de las etapas pasadas más que el del día de hoy el ritmo de las etapas pasadas como ha venido la etapa hasta el inicio de Otacán y sobre todo pues esos cambios de ritmos fuertísimos que ha imprimido Barnerys Miguel Indurain Abraham Olano Peter Lutenberger Logan Brochard y Jan Ulrich y Fernando Scartín son los hombres que componen este grupo que sigue a los corredores que marchan por delante Leblanc luego está Piepoli y los dos festinas Richard Virenque y Logan Diffo por delante de todos siempre este corredor Barnerys que tiene ya 45 segundos de ventaja sobre el grupo de Indurain y que está bueno subiendo extraordinariamente bien aunque ahora ya denota bastante más esforzo y cansancio lógicamente lógicamente él va a muerte sabe que puede sentenciar hoy la carrera y se va a morir sobre la bicicleta igual que los otros se van a morir sobre la bicicleta para que no les meta excesiva a tiempo todos van a ir al tope de sus posibilidades y es lógico él tiene que sufrir porque si no sería neutralizado y tiene que luchar en la bicicleta es una subida se ha visto súper explosiva y todos los gestos de los corredores que no le han dado tiempo a coger el ritmo de la ascensión y para mí que es lo que le ha pasado especialmente a Miguel Indurain y a Abraham Olano desde abajo ha habido ya muchos cambios de ritmo y luego esas aceleraciones y retrospectiva que se echaba el danés pues ha provocado que se rompiese el todo por ahí se ve como el hueco del danés respecto a esto tampoco aumenta y eso es que bueno como es lógico la explosividad con que empezó la ascensión Viernes Ries pues lo ha acusado y al final ya se ha quedado ahí unos metros aunque como es lógico él va a luchar por muchas cosas mientras que estos siempre van a tener más dificultades para neutralizar de hecho los cuatro que van inmediatamente detrás de él no están muy en juego por la general hombre tienes cierto que dirán que está muy bien clasificado y Difo que ya ha cedido también está bien clasificado pero están muy lejos de los primeros puestos como para luchar por la general la batalla de Ries va fundamentalmente con Abraham Olano con Gene Bersin con Tony Rominger y siempre también con Miguel Indurain además de Peter Lutenberger porque a Miguel Indurain siempre le tienen presente todos los corredores ahí Difo que hace la goma que se queda y que enlaza y por detrás Abraham Olano el que desaparece es Miguel Indurain sí yo creo que ha habido está atrás ha sido Abraham quien ha decidido poner ahora imprimir el ritmo y este es Miguel Indurain que ha estado muy generoso al principio de la subida pero al final ha acusado sus esfuerzos no estaba tan bien como creía Miguel es que sobre todo es un puerto que es torpe y a Miguel le falta la concentración que tenía cuando iba de marido amarillo porque no tenía que luchar con tanto tiempo mientras que este corredor pues tiene todo a su favor hoy en día cinco minutos cinco kilómetros cinco kilómetros para el final tenemos que no lo haga en cinco minutos porque la diferencia que tiene hombre mira Asturias con Perico hombre esos son unos por ojos míos ahí estaba ya pasando por la pancarta de los últimos cinco kilómetros Barney Ries detrás de él con muy poquita diferencia veinte segundos veintiuno Richard Virenque Leonardo Piepoli Logantifo y Luc Leblanc Tony Rominger que está llegando ya a la altura de Miguel Indurain ahí vemos a los hombres del Mapei apoyando todo lo que pueden a Tony Rominger y Miguel Indurain que se está hundiendo Miguel Indurain que se está hundiendo en esta tapadota el ritmo de Rominger indudablemente es mucho mejor yo no sé si podemos hablar hoy de pájara de desfallecimiento no es que no no puede que no va Miguel Indurain que sí ya ha sido generoso en el esfuerzo en la primera parte de esta extensión a Otakam pero que lo ha acusado y probablemente lo está pagando lo ha acusado esa generosidad de esfuerzo pensando que iba a encontrarse mejor pero se ve que las piernas no le iban como el día anterior que subieron aquí Otakam y un minuto diez segundos que pasa Tony Rominger y bueno pues Miguel un poquito después uno dieciocho segundos un minuto dieciocho Indurain a veintidós segundos pasaron Piepo Leviren Kedifoy Leblanc no sabemos cuánto pero en torno a los 45 segundos lo han hecho el grupo en el que van Olano Lutenberger Brochar Ulrich y Fernando Skartin que es el que marcha a continuación de estos cuatro corredores que estamos viendo en estos momentos todavía mucho más atrás viene que a él le hubiera gustado lo que él hubiera querido este es Miguel Indurain el gesto de la derrota yo creo que se está reflejando en su cara hoy el gesto de terrible esfuerzo que está teniendo que realizar para afrontar esta parte de la subida Jan Ulrich se encuentra próximo a pasar la pancarta de los cuatro kilómetros tiene 28 segundos de ventaja sobre Diffaut que se ha recuperado Richard Viven Angelique Leblanc y Leonardo Piepoli que son los cuatro hombres que marchan a continuación luego viene un grupo con hombres más importantes para la clasificación general sobre todo con Abraham Olano con Peter Lutenberger con Jan Ulrich que es compañero de Barne Ries y con Fernando Skartin y aquí sigue sin cesar en su empeño con esa fuerza que está demostrando en esta extensión el corredor danés del equipo Telecom Barne Ries el líder del Tour de Francia que ha hecho entre los kilómetros a falta de ocho kilómetros a seis kilómetros para la línea de meta una auténtica escabechina en el grupo de los selecidos y es que cuando uno va bien y con la moral como la tiene que tener ahora mismo pues va poniendo más tierra de por medio y justamente llega a esos descansillos numerosos que hay en esta ascensión y recupera mejor y al final camina camina luego cuando va para arriba 30 segundos no cambia la diferencia no llega casi pero bueno si se mantienen los 30 segundos de ventaja de Barne Ries con Piepol y Virenquil y Foy y Leblanc Miguel dice que no que no va bien seguramente le habrán preguntado que si quería agua o alguna cosa ha dicho que no y bueno que hoy simplemente no es desfallecimiento sino que las piernas no le responden bien pues hoy estamos asistiendo ya definitivamente aunque no queríamos que terminar de creérnoslo a la desaparición de las oportunidades de las opciones de las posibilidades de Miguel Indurán para ganar este Tour de Francia y Richard Virenque que como siempre hace el gesto que yo creo que más se ha hecho en el transcurso de estos tres últimos años en el Tour de Francia que es pedir a los demás que pasen es un tanto teatral pero la voz también tiene su cierta lógica y Luke Leblanc en esta ocasión ha hecho caso y ha pasado a sustituirle a él a Richard Virenque y a su compañero Logan Diffon en el ritmo de los hombres que persiguen a Barney Ries que tiene 30 segundos de ventaja sobre ellos no está aumentando la diferencia bueno si va aumentando 22 ha pasado a 28 y ahora a 30 pero en cualquier caso no se ha ido demasiado hacia adelante y yo supongo que con un poco de desilusión ahí está Virenque regando a Diffon y yo supongo que con un poco de desilusión todos esos españoles que se encuentran en la ascensión a Otacán viendo como pasa la carrera y viendo que no llegan los españoles con los primeros ahora estarán viendo pasar a Escartín y a Olano y luego verán pasar al hombro que más aplausos y ánimos va a recibir sin lugar a dudas Miguel Indurain en este ascenso a Otacán donde hace dos años empezó a escribir bueno continuó escribiendo lo que el día anterior en Bergerac en la Contraló había iniciado de lo que era entonces su cuarta victoria en el sur de Francia aquí ya por el kilómetro 3 viene Ries ha tardado dos minutos y catorce segundos en hacer un kilómetro pues va muy fuerte la verdad es que la pillan en un descansillo bueno y eso es ir a más de treinta cosa que bueno ahora va mucho más lento no ir a treinta sino a veintiocho por hora pero aquí ya la velocidad es mucho muy inferior ya que bueno pues es de desnivel pronunciado y bueno pues siempre hace daño a las piernas ahí está Barney Ries el líder del tour el auténtico dominador de la carrera y ahí está Tony Rominger recuperándose muy bien y llegando a la altura del grupo en el que están Fernando Scartín Peter Lutenberger Abraham Olano Jan Ulrich y Logan Brochar no sé si se habrá incluido algún corredor más Piotr Grumov está también en ese grupo en el que era el grupo de Miguel Indurain hasta que dejó de estar presente ahí Rominger por tanto está llegando a este grupo como lo ha hecho también hace unos instantes aunque no lo hemos visto Piotr Grumov en el grupo de cuatro que sigue en la situación de carrera al danés del Telecom a Barney Ries al líder de la general Logan Diffo y Richard Virenque que son los que más están llevando el peso Berlán que nunca se sabe cómo va hasta que decide atacar y es cuando va bien hasta que se queda y es cuando va mal y Képoli que va justito da la impresión y está conservando energías a la cola de este grupo bueno reserva y reserva un poco cada uno está entregando simplemente pues aprovecha que uno tire se puede decir para coger un poquito de aire y Tony Rominger es apto pues él ha hecho la subida sabe que no puede con esa explosividad que en su día tuvo y que tiene que ir regulando sus esfuerzos y subir a su ritmo es lo que ha hecho y al final le está sacando muy buen partido es posiblemente que ya estará de hecho en el grupo de Abraham Olano y imprimirá hay cambios también imprimirá un ritmo está ya pasando sí ya está pasando ya él sigue a su ritmo él le va a igual quien se ponga ruedas y esto va a venir muy bien sobre todo Abraham Olano si consigue aguantar el ritmo de Tony Rominger porque este hombre Barney Ries está dando hoy una lección y sentenciando a su favor el Tour de Francia que ya tenía claramente dominado con un magnífico equipo que le ha respondido a la perfección en todas las jornadas incluso hoy en la parte inicial de esta extensión Jan Ulrich marcó también durante algunos instantes el ritmo que quiso y yo creo que hay que observar para la historia esa lección que dio en algunos instantes Barney Ries cuando se dejó caer a la cola del grupo de cabeza observó un poquito cómo iban los demás vio tocado sobre todo inicialmente a Ullone Bersin y también a Tony Rominger jugó como quiso en la cabeza del grupo marcó tres o cuatro constantes cambios de ritmo fue echando gente del grupo y los que lo aguantaron lo pagaron después como es el caso por ejemplo de Miguel Indurain y de los otros que también aguantaron al principio y poco a poco han ido cediendo la enorme fortaleza de este corredor danés que está camino de conseguir su primera victoria en el Tour de Francia de la general su primera victoria en el Tour de Francia sí, de la general de la general no crees que de la etapa hombre la etapa ya ha ganado una este año para empezar este año ya ha ganado su etapa en la crono escalada de Valdiser dos kilómetros aquí ha hecho tres minutos once segundos o sea sigue subiendo rapidísimo la verdad que está él mismo está encantado porque uno está sufriendo pero ve que está sacando mucho provecho a ese esfuerzo y se está volcando continuamente consigo mismo a eso de ver que das pedales y la bicicleta se mueve y das y tiras y ves que todo el cuerpo al 100% responde y bueno es un momento glorioso luego encima con la gente encima animándote y sabedor de que vas a sentenciar ya el Tour de Francia a su favor y que la etapa va a conseguir ese regalo siempre bonito para todo corredor pero aunque vaya a ir no por eso no vaya a disfrutar el regalo de la victoria de la etapa algo a lo que nos tenía acostumbrado y a lo que estaba acostumbrado Miguel Indurain pero que no está sucediendo desafortunadamente en este Tour de Francia de 1996 50 segundos ya tienen de retraso a dos kilómetros del final Virenque, Defoe, Piepoli, Leblanc con respecto a Barne Ries y vamos a ver si en esta ocasión tenemos la suerte de que nos den el paso por esa pancarta de los dos últimos kilómetros del grupo de Abraham Olano de Toni Rominger de Fernando Escartin de Jan Ulrich Logan Brochard Pietro Grumov y Peter Utenberger que son los corredores que se mantienen ahí La verdad es que el mazazo va a ser impresionante más que el tiempo que vaya a conseguir va a ser el mazazo ya psicológico que supone de que es el patrón real de la carrera Ya lo era pero hoy lo está ratificando de forma absoluta Sobre todo siempre estaban las dudas sobre todo pensando en la contra Lode Burdeo si Abraham Olano le conseguía aguantar o Toni Rominger o Eugenie Bersin la carrera se le podía poner muy bien pero así en cambio con el tiempo que vaya a sacar hoy de ventaja las posibilidades de los otros corredores van a a perderse en gran medida Quizá un poco la diferencia de hoy de Barney Ries con el Miguel Indurain de otros años dominador del Tour es la insaciable la insaciable gana de ganar ¿no? No, yo creo que Miguel Indurain como luego sabía Están a menos de dos minutos porque hace ya un buen rato que han pasado los dos kilómetros deben estar a 1'40 aproximadamente y Toni Rominger que se ha recuperado muy bien y que está siendo pues un magnífico coequipier ahora para Abraham Olano al mismo tiempo que lógicamente está también jugando sus oportunidades en este Tour Escartín está ahí lo mismo que Logan Brochar lo mismo que Peter Grumov que Peter Lutenberger y que Jan Ulrich siguen los mismos en el grupo aproximadamente 1'40 tienen de retraso sobre el pelotón sobre Barney Ries y aproximadamente unos 50 segundos de retraso sobre este cuarteto de Logan Difford Richard Virenque Luc Leblanc y Leonardo Piepoli que te voy a comentar Pedro que Miguel Indurain no necesita de a lo mejor de ganar muchas etapas sabe que perfectamente luego es superior en la Contraló y dejaba hacer a los demás aquí ya último kilómetro para el Corredor Danés últimos mil metros de esta final en alto en Otacán hay todavía una rampilla de un 10% que se va a encontrar ahora luego la parte final no es tan dura y y aquí ya bueno pues afrontando ese último kilómetro que le va a seguir sabiendo a Gloria a pesar de esa cara de esfuerzo que pone y es porque está encantado aquí es donde sopla un poco más de aire y ahí se ve como bueno si es que va con plato grande me da la sensación ahora mismo como se suaviza un poco más terreno lleva desarrollo muy fuerte ahí más o menos está a un desnivez del 6% del 5% ahora mismo se puede permitir el lujo pero yo creo es abusar de desarrollo innecesariamente ha aumentado ha aumentado además aunque en pocos segundos su ventaja con respecto a Virenque Diffo Perlán y Piepoli que van a pasar ahora bien ese camino entre la gente por esta pancarta que indica el último kilómetro justo con un minuto un minuto de retraso tienen con Barney Ries estos cuatro corredores a un kilómetro del final Ries por tanto que está dando una lección magistral en esta etapa pironaica del Tour de Francia aunque sea un poco doloroso para los españoles que amamos y deseamos lo mejor para nuestros ciclistas para los amantes de este deporte en general yo creo que es de quitarse el sombrero y decir chapó como dicen aquí a lo que hoy está haciendo Barney Ries en esta etapa que acaba en Otacán en esta jornada del Tour de Francia aquí posiblemente bueno yo creo que el ritmo que está imprimiendo Tony Romic no sé yo hasta qué punto a lo mejor hasta consigue neutralizar a estos escapados la verdad es que va a faltar yo creo que muy poco pero va a estar cerquita Tony Rominger porque al final se suaviza y eso va a favorecer también a que bueno pues a lo mejor habrá Nolano que esté pasando apuros como todos mira aquí están ya estos exactamente 1'47 una cosa así han pasado sí de 50 bueno tampoco le van a coger y aquí viene Ries ya prácticamente la misma línea de meta ahora se le cambia el gesto la verdad es que sigue siendo de auténtico sacrificio y esfuerzo pero también ahora aparece la sonrisa en sus labios la sonrisa y el saludo a todos sus paisanos daneses que han venido a verle ganar en el Tour de Francia y le están viendo ganar una etapa una etapa de montaña en este Tour de Francia de 1996 en Otacán donde hace dos años Miguel Indurani empezó a ganar el Tour porque los Pirineos estaban antes que los Alpes y donde este año Barne Ries está acabando casi de ganar el Tour a más de 40 kilómetros por hora ha rodado Barne Ries en esta etapa de montaña del Tour de Francia que la montaña solo tenía los últimos 14 kilómetros de ascensión Atacán ahí vienen Logan Diffaut Richard Virenque Luc Leblanc y Leonardo Piepoli que son los cuatro hombres que marchan a continuación vamos a ver el orden de llegada Diffaut Virenque que probablemente le adelante para coger los puntos Leblanc y Piepoli que llegan a la línea de meta Virenque va a ser segundo Diffaut va a ser tercero Leblanc cuarto y Piepoli quinto ahí están cumpliendo ya los últimos kilómetros los últimos metros va a haber diferencia además entre los dos hombres del Festinan que han pegado un arreón fenomenal en esta parte final han entrado a 49 segundos y algo más lo van a hacer primero Luc Leblanc a 54 y aproximadamente a 57 o a 56 lo ha hecho Leonardo Piepoli vamos a ver Ugrumov encabeza este grupo con el que viene Ulrich y Röminger también y Röminger va a terminar fortísimo para acabar muy fuerte efectivamente en la sexta posición Röminger Ulrich y Ugrumov son los hombres que vienen a continuación se hacen interminables los últimos metros aunque no son demasiado duros Röminger por delante de Ulrich y de Ugrumov a 1 minuto y 33 segundos Brochar ya aquí Fernanda Escartín Yolano aunque antes venía de ellos y ha entrado ya Logan Brochar a 1'40 y a 1'46 lo hacen los dos españoles Escartín Yolano y aquí Miguel Indurain haciendo ya el último esfuerzo al final yo creo que ha dejado se ha desentendido un rato de la carrera ha cogido su ritmo y bueno su ritmo siempre es bueno lo único es que esos cambios de ritmo que provocó Vianer Ries yo creo que le rompió las piernas y al final pues tuvo que dejarle olvidarse de la carrera y concentrarse un poquito en la carrera Ahí va a llegar Miguel Indurain en estos instantes a la línea que ya no hubiese entrado a Peter Littenberger luego habrá que estar atento a alguna repetición porque yo no le he visto ni entrar ni pasar por aquí por la línea de meta llega Miguel Indurain a Otacán a dos minutos y 28 segundos de el vencedor de esta jornada y ahora va a llegar Yone Bersin que también se ha recuperado en la parte final de la etapa que aunque va a perder mucho tiempo de cara sus posibilidades en este Tour de Francia vamos a ver lo que sucede en la parte final de la carrera Miguel Indurain se ha dado rápidamente la vuelta ya bajado y ahí llega ahora el Yone Bersin 2'59 casi 3 minutos se ha perdido con Jamil Rich la verdad es que esto está prácticamente acabado Fernando Escartín que le hacíamos gestos pero tiene control anti-doping y hacia allí se dirige ahora ahí le hemos acompañado por el manager del equipo John Mas y luego hay tiempo ahí viene Littenberger efectivamente se había hundido y había desaparecido yo no la había visto entrar no la había visto había desaparecido ¡Gracias!